Nos vamos al noroeste argentino, precisamente a Jujuy. Estamos en comunicación con Diego Valdecantos, Secretario de Turismo de la provincia de Jujuy. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Evangelina, Gerardo? ¿Todo bien por aquí? Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿cómo está dividida la provincia turísticamente? Bueno, la provincia turísticamente está dividida en cuatro regiones bien diferenciadas. La región de los valles, que es donde se encuentra la capital, y es la parte donde se encuentran también la mayoría de los ríos y de los diques. Luego tenemos la zona de las yungas. La región de las yungas tiene que ver con el Parque Nacional de Calilegua. Es la parte más selvática y es donde se realiza la mayor cantidad de actividad en lo que tiene que ver con turismo activo o turismo de aventura. Luego tenemos la quebrada de Humahuaca, que es el ícono de Jujuy. Esta quebrada que va desde Volcán hasta Tres Cruces, cruzando por las localidades de Purmamarca, de Mará, de Tilcara, de Humahuaca. Que eso es la quebrada de Humahuaca. Y luego la cuarta región es la puna, que es todo aquello que se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde hay uno de los íconos más importantes que tenemos es las salinas grandes. ¿En qué consiste el turismo cultural y religioso? Que ustedes también tienen separado esto en la provincia. Así es, bueno, el turismo cultural y religioso tiene que ver específicamente en lo religioso con lo que son las festividades que tenemos aquí en la provincia. La provincia tiene más de 374 festividades que tienen que ver siempre con algún patrón o con alguna virgen. También la más característica y la más importante que tenemos es la Virgen de Río Blanco, que es aquí muy cerquita de la capital, donde se desarrolla durante cuatro semanas en el mes de octubre. Son cuatro fines de semana que se desarrollan procesiones y una misa final al final del mes. Luego tenemos en Semana Santa la Virgen de Punta Corral, que es una virgen que está en los cerros y que se baja a Tumbaya. Esta virgen, para ir a buscar a la virgen y traerla a Tumbaya para la Semana Santa, congrega aproximadamente a 50.000 personas, 50.000 fieles, que tienen que subir a ese cerro, donde ese cerro aproximadamente demora unas ocho horas en poder ascender para buscar a la virgen y luego son ocho horas para descender también. Entonces es realmente una procesión muy vistosa y al mismo tiempo donde se realizan muchísimas promesas. Y otra de las festividades más importantes tiene que ver con Casabindo, que es el toreo de la vincha de Casabindo, que allí es uno de los principales, en realidad el único lugar en América donde se realiza el toreo de la vincha sin lastimar al toro, simplemente lo que se hace es poder sacarle una vincha al toro. Esa vincha tiene unas monedas de plata y eso es una ofrenda hacia la virgen, a aquellos que se animan a estar frente al toro y a sacarle esta vincha haciendo como si fuera un toreo de la vincha. ¿Y qué es el turismo comunitario? El turismo comunitario tiene que ver con que los turistas extranjeros, sobre todo, buscan una experiencia. Vivir esa experiencia aquí tiene que ver justamente con estar en contacto con las comunidades. En esto nosotros hemos desarrollado el turismo comunitario para que las personas que viven en los distintos puntos alejados de las grandes burbes puedan seguir viviendo allí y puedan hacerlo del turismo. Hemos capacitado y ayudado para que puedan organizar sus viviendas, para poder recibir turistas, esto en habitaciones individuales, con su baño individual, pero al mismo tiempo poder ver cómo viven ellos, poder orbeñar una cabra, poder hacer el pan para el desayuno el día siguiente, poder hacer quesos, quesillos, poder cultivar la papa andina en los distintos lugares donde se encuentra la papa, poder ver el crecimiento de la quinoa. Es decir, poder vivir de la manera que viven ellos aquí a través de esa experiencia que realmente es muy enriquecedora. Por ahí viene el europeo que está acostumbrado al primer mundo y que lo vea esto como realmente algo muy, muy lindo porque te permite visualizar de una manera distinta a la gente aquí en el lugar y realmente es fantástico porque ayudamos a esa gente a que pueda vivir del turismo en su lugar, en su pueblo, en su lugar natal y no tener que trasladarse a las grandes ciudades para encontrar un trabajo. Nos encontramos recorriendo Jujuy y se me ocurre buscar turismo termal. ¿También hay en Jujuy? También tenemos turismo termal, esto lo tenemos en dos zonas, una zona, la zona de las yungas, tenemos las termas del río Jordán, que son en San Francisco, unas termas realmente fantásticas de aguas turquesas sobre el lecho del río Jordán y luego las termas de Caimancito también en la localidad de Caimancito. Y luego tenemos, muy cerca de San Salvador de la capital, la localidad de Reyes, son las termas de Reyes, es un hotel cuatro estrellas que tiene también unas cabañas y hay piletones públicos también allí donde tenemos agua termal y se puede disfrutar también de las termas allí en ese lugar. ¿Cómo fue la temporada de verano? Fue una temporada realmente muy muy buena. Nosotros venimos batiendo récord post-pandemia y superando los niveles de la pre-pandemia. Esto realmente es muy importante de destacar. El año pasado habíamos llegado casi al 80% de ocupación promedio en toda la provincia en el mes de enero y febrero y este año hemos llegado al 82%. Es decir, año a año vamos superando estos números que pre-pandemia no llegaban al 60%. Esto también tiene que ver con el año pasado fue una ayuda muy grande el pre-viaje donde el argentino viajó por Argentina y eso hizo que se redistribuya el turismo por toda la Argentina y bueno, en este caso Jujuy en particular. Este año ya sin el pre-viaje se pudieron mantener esos niveles lo cual para nosotros es realmente muy importante y bueno, venimos apuntando fuertemente con la promoción a que todos puedan disfrutar de Jujuy en los distintos momentos del año y poder llevarse no solo esos paisajes sino también toda nuestra cultura. ¿Cómo está la conectividad de la provincia? ¿Aérea y en rutas? Bueno, en ese sentido nosotros nos conectamos con la Argentina a través de la ruta 34 y la ruta 9 y después en lo que tiene que ver con la comunicación con Bolivia a través de la ruta 9 que llega justamente hasta la Quiaca y con Chile a través de la ruta 52 donde nos unimos con el paso de Jama y es la salida directa a la zona de Antofagasta, de Iquique y de Arica en el norte de Chile. Y en lo que es la comunicación aérea venimos realmente avanzando hoy estamos en un 130% comparándola con la prepandemia es decir, que hemos superado la cantidad de vuelos, la cantidad de pasajeros que llegan aquí a la provincia hoy estamos con 6 vuelos diarios que nos unen con Buenos Aires a través de Aerolíneas Argentinas, de Flybondi y de Jet Smart y tenemos conectividad también con Córdoba, con Mendoza y con Iguazú. ¿Cuáles son los parques nacionales y áreas protegidas dentro de la provincia? Bueno, en ese sentido tenemos un parque nacional que es el Parque Nacional Calilegua que está en la región de las Yungas luego tenemos toda la parte de la biósfera de las Yungas que tiene que ver también con áreas protegidas nacionales que es en el sector de la capital y yendo hacia la quebrada de Humahuaca llega aproximadamente hasta Reyes esas son las partes que tienen que ver con Nación y luego lo que es el potrero de Yala en la parte provincial que tiene que ver con una reserva aprovechal muy importante en Yala, muy cerquita acá de la capital donde están las lagunas de Yala un lugar realmente fantástico también para poder conocerlo. En el último tiempo Jujuy encaró de manera publicitaria muy fuerte con dos campañas Jujuy de película y Jujuy date la vuelta ¿Cuáles son las repercusiones que tuvieron con esto? Bueno, Jujuy destino de película fue la más vista históricamente la más vista en lo que tiene que ver con turismo aquí en Argentina ha superado las expectativas no solo en Argentina sino que se vio en muchos lugares del mundo tiene que ver con el tipo de películas que se eligió a la hora de mostrar con actores locales y con locaciones locales el poder mostrar esas películas pero con las locaciones locales la verdad que fue fantástico, tuvo una muy buena repercusión y eso hizo que sea muy bueno y bueno, nos dejaba la vara muy alta para poder seguir adelante en lo que tiene que ver con este tipo de acciones y bueno, ahí hemos generado el darle la vuelta a Jujuy en esta campaña en la cual lo que mostramos justamente es a Jujuy en sus distintos matices que tiene que ver con Jujuy alegre con colores, con gastronomía con cultura, con carnavales donde mostramos absolutamente todo eso y como decimos, dale la vuelta a Jujuy porque es una forma de poder visitar toda la provincia pero al mismo tiempo cuando jugamos con la palabra Jujuy y le damos la vuelta vemos que igualmente se sigue leyendo Jujuy cuando uno lo ve de una u otra manera lo primero que uno ve es la palabra de nuestra provincia Jujuy así que bueno, tenía que ver jugar con eso y bueno, también tuvo muy buena repercusión Recién llegado de Europa el Bay Argentina se promocionó en Amsterdam ¿Cuáles fueron las repercusiones? ¿Cuáles son las expectativas? Así es, estuvimos en Amsterdam en el Bay Argentina realmente muy muy bueno con más de 50 operadores que estuvieron presentes donde hemos podido mostrar no solamente nuestros paisajes sino también, como digo yo, nuestra cultura al mercado de los Países Bajos al mismo tiempo estuvimos también en la Feria Internacional de Berlín una de las ferias más grandes del mundo y que abarcan el mercado no solo alemán sino de toda Europa y hemos estado también en Bruselas pre-Ferria también con un Bay Argentina en Bruselas es decir, hemos aprovechado toda la semana el día lunes fue en Bruselas el martes, miércoles y jueves en Berlín y el día viernes en Amsterdam para poder estar en cada uno de esos destinos y poder mostrar a la Argentina y en particular a Jujuy Muchas reuniones y esta semana también la del Consejo Nacional del Consejo Federal de Turismo ¿Cuáles son las evaluaciones que se hizo? ¿Se hicieron anuncios? Así es, bueno, fue importante en Tucumán nos hemos reunido el día martes en lo que es el Ente Norte donde se han elegido nuevas autoridades del Ente de las seis provincias del norte donde Santiago del Estero está en la presidencia en este momento un flamante presidente Nelson Bravo el subsecretario de Turismo de Santiago y en el caso del Consejo Federal también hubo elección de autoridades donde continúa como presidente Sebastián Jovelina quien es el presidente del Ente de Turismo de Tucumán y que va a continuar siendo el presidente por unanimidad con la anuencia de todas las regiones de Argentina así que bueno, contentos porque podemos mantener en el norte también la presidencia del CFT y poder trabajar en conjunto también con todas las otras regiones del país ¿Y usted considera que perdón ¿Se considera que se está trabajando mejor? ¿Se está más integrado? La verdad que sí el trabajo que Sebastián realizó durante el año pasado fue realmente muy bueno justamente buscando la unión de todas las regiones buscando consenso como siempre decimos en los CFT es el lugar para debatir pero debatir siempre de manera positiva poder trabajar en conjunto el turismo trabaja sin grieta el turismo no tiene banderías políticas entonces esto hace que las 24 provincias o las 23 provincias y Capital Federal podamos trabajar sin ningún tipo de problema y en eso bueno es de destacar también del ministro Lamens cómo ha podido llevar adelante esta gestión de esa manera y que realmente no haya ningún tipo de grietas dentro del sector turístico queremos agradecerle este contacto sabemos que tiene una agenda muy nutrida que tengan un gran año en la provincia bueno, muchísimas gracias gracias a ustedes a toda la audiencia que realmente nos permiten poder hablar de nuestro destino mostrarles un poquito de lo que tenemos aquí en Jujuy y bueno, esperarlos siempre con los brazos abiertos aquí en Jujuy y durante todo el año Diego Valdecantos Secretario de Turismo de la provincia de Jujuy pasó por lugares de la Argentina de la Argentina ¡Gracias!